El pleno extraordinario celebrado ayer es uno de los más importantes de la legislatura y para nosotros un día histórico, porque hemos logrado desbloquear la revisión de un plan de 34 años de antigüedad que ha sido eficaz, pero que necesitaba inexcusablemente avanzar en esta revisión para adaptarle a las demandas actuales de la ciudad. La propia revisión ha sufrido una serie de avatares, pero en esta legislatura, realizando un importante esfuerzo, hemos conseguido finalmente la aprobación inicial del documento, lo que lo sitúa en un momento idóneo, en un lugar idóneo, diría, para que la próxima corporación municipal dé los pasos necesarios para su aprobación definitiva. Es muy destacable que la aprobación haya sido con tan solo dos votos en contra, lo cual es un respaldo importante que refrenda, además, la calidad técnica de este plan o de esta revisión del Plan General de Ordenación Urbana. Tenemos que reconocer el ejercicio de responsabilidad y visión de futuro que han demostrado los grupos municipales del Partido Popular, Torrevega Sí, y concejal más escrito Rufino Sassián, anteponiendo el interés de Torrevega a cualquier estrategia partidista. Queremos dar también las gracias a otros grupos como ACPT o Torrevega Puede, que aunque ayer ACPT votó en contra y Torrevega Puede no estuvo, han realizado aportaciones a lo largo de los años en que se ha redactado el proyecto y les agradecemos el trabajo que han realizado. Lógicamente, no les podemos agradecer la aprobación, que no la han hecho, pero luego también hay que reconocer que ellos durante toda la tramitación han realizado aportaciones, han tenido interés y también hay que reconocérselo, ¿por qué no? Esto demuestra, una vez más, que la política de diálogo y de consenso que este equipo de gobierno PSOE-PRC ha llevado a lo largo de toda la legislatura ha dado buenos resultados para la ciudad y no solamente por el pleno de ayer, que ha sido importante, que es importante para todos los torrevegenses, sino porque también a través de él se han aprobado el documento de soterramiento, el convenio para el soterramiento de las vías de febre a su paso por Torrevega, los presupuestos de tres años consecutivos, las tasas y un largo etcétera de proyectos importantes como el plan estratégico que van a ayudar al desarrollo y al crecimiento de Torrevega durante los próximos años. Es un documento que prevé un desarrollo sostenible y organizado de la ciudad donde tienen cabida las actividades productivas, culturales, deportivas, medioambientales y de ocio. que va a ser posible, como decía, que Torrevega sea una ciudad sostenible, que pueda desarrollarse todo tipo de actividades productivas, que va a permitir el despegue definitivo de la ciudad, va a permitir que Torrevega sea un espacio donde poder vivir y trabajar, donde la vida se pueda desarrollar de una forma más amable y la población recibir los equipamientos necesarios para tener sobre todo el derecho a la vivienda, proponiendo un crecimiento, como decía, de ciudad ordenada. Es una pieza fundamental, lógicamente, para el desarrollo urbano de la ciudad y contribuir a la pérdida de población. Sé que con este documento, cuando tenga la aprobación definitiva, será una pieza fundamental, un instrumento fundamental para frenar esa caída de población, que es el problema fundamental que, como todos sabemos, tiene Torrevega. Por tanto, pues nada, por mi parte, decir, ya lo desarrollarán Javier y Otto Yervide, pues que ahora comienza a hablar los ciudadanos. Hemos hablado el equipo redactor, hemos hablado los grupos municipales, han hablado los técnicos municipales que han desarrollado un gran trabajo. Quiero agradecérselo al secretario, al interventor, lógicamente a todo el equipo de gobierno, especialmente a José Otto Yervide, concejal del área, al primer teniente de alcalde, a todo el equipo de gobierno y a todos los técnicos, y lo quiero reclacar, a todos los técnicos de urbanismo. Sin ellos este trabajo hubiese sido imposible. Pero ahora llega el momento de que hablen los ciudadanos. A partir de su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria, comienza ese periodo de alegaciones, porque quien va a completar el documento, quien va a hacer un documento definitivo, un plan definitivo, que nos sirva a todos los torreveguenses, son las aportaciones que van a hacer los ciudadanos. Lo primero, como ya ha hecho el alcalde, quería agradecer la altura de miras que han mostrado ayer los diferentes grupos de la oposición que han aprobado este documento, anteponiendo los intereses de la ciudad a los de sus propios partidos. También queremos poner en valor el trabajo que realizó el equipo redactor del plan general vigente, hace ya más de 30 años, y las aportaciones que ese documento ha hecho al desarrollo urbano de la ciudad de Torrelavega, encabezado por ese Bulevarronda, que ha conseguido cambiar los hábitos de vida, incluso, de cientos de torrelaveguenses, por la multitud de equipamientos que se pudieron ejecutar, gracias al desarrollo de ese plan general. Ningún vecino de Torrelavega tiene prácticamente a más de 10 minutos andando un centro de salud, un pabellón, un colegio o un instituto, y eso se debe a ese equipo redactor. También se debe a ese equipo redactor la limitación de las alturas en el casco urbano, lo que ha hecho que tengamos unos servicios correctamente dimensionados, un soledamiento de las calles y una anchura de viales completamente equilibrada. En cuanto a la aprobación del plan general de ordenación urbana, la aprobación inicial que hemos hecho ayer y en que se traduce eso en dar respuesta real a los problemas de la ciudad de Torrelavega, uno de los ejemplos más claros que pusimos ayer, si la aprobación definitiva del plan general de ordenación urbana, el proyecto de soterramiento no se podría ejecutar. Eso es una razón de peso para felicitar a todos los concejales de la corporación por el paso que dieron ayer. Otra razón de peso es ayudar a paliar esa pérdida de población que viene sufriendo la ciudad desde hace más de una década y que en estos momentos nos encontramos ante un crítico problema que es el crecimiento vegetativo negativo que tiene la ciudad de Torrelavega, que se traduce en una pérdida poblacional de 300 habitantes al año debido a ese motivo. La solución es clara, la solución es que los jóvenes de la comarca del Besalla sientan atractiva la ciudad de Torrelavega para establecer su residencia y tengan la posibilidad de establecerla. Con esto no estamos diciendo, porque no sería cierto que el plan general contempla más suelo urbano que el avance, por ejemplo, o que el plan general al que en unos meses diremos adiós. Lo que hace este nuevo plan general de ordenación urbana es todos esos desarrollos urbanísticos facilitarlos para que la gestión y el objetivo de los mismos, que es su desarrollo, sea mucho más fácil. El ejemplo claro puede ser Mies de Vega, en el cual se ha trabajado por el equipo redactor y por la Concejalía de Urbanismo desde diferentes frentes, pero utilizando todas las herramientas, que es desde dividir el plan parcial en tres partes, de la única que teníamos en el plan general del 85, hasta pasar ciertas parcelas, sobre todo en la confluencia de Mies de Vega con Julio Auceu, a suelo urbano directo y otras partes de esas parcelas, sacarlas del plan parcial, como pueden ser los garajes del barrio Cobadonga o a dividirlas en unidades de actuación, además de cambiar ciertos polígonos a sistema de cooperación, que quiere decir que es el ayuntamiento el que va a tutelar y dirigir todo el desarrollo urbanístico para obtener parcelas resultantes. Muchos torralaveguenses también se han preguntado al pasar a lo largo de la fábrica Isneace por qué esas naves no se demolían, las naves que estaban en desuso. En estos momentos, con la aprobación definitiva de este documento, se dará la posibilidad de mantener el tejido productivo dentro de ese recinto industrial a nuevas actividades industriales y productivas que no tengan nada que ver con la empresa matriz, que es lo que en estos momentos establece el Plan General de Ordenación Urbana de 1985. Y otra clave del Plan General, que ayer aprobamos inicialmente, es utilizar todas las herramientas a la disposición de la Corporación Torralaveguense para transformar el barrio de la inmobiliaria en un barrio más habitable y más vivible. Estas herramientas son las de definición de un plan de regeneración y renovación urbana que habrá que tramitar de manera paralela a la aprobación definitiva del Plan General que pueda establecer el cambio del barrio gracias al cambio de la trama viaria, si es necesario, a la inserción de nuevos equipamientos, a la transformación de las viviendas en nuevas viviendas actualizadas o a implementar cualquier tipo de dotaciones y equipamientos, como pueden ser institutos, residencias, bibliotecas o cualquiera que entiendan las corporaciones que nos sucedan. Sin más, agradecer también al equipo redactor, a los técnicos municipales, el trabajo que han hecho durante estos ya años que nos ha llevado la aprobación inicial de este documento y también, lógicamente, valorar positivamente lo que entiendo como un éxito también del equipo de gobierno que viene a sumarse a todos los obtenidos durante toda la legislatura gracias a un talante y un diálogo que hemos explorado o explotado hasta las últimas consecuencias. Y, además, introducir una nueva variable que no nos había hecho falta en anteriores negociaciones que es la de convocar o comunicar la convocatoria de este pleno sin tener los apoyos necesarios en ese momento, lo que, además de una capacidad de diálogo, da muestra del valor político que mostramos en ese momento. La aprobación inicial da paso a un punto muy importante del diseño urbanístico de la ciudad de Torralavega, que es el proceso de participación pública y alegaciones que, por 60 días hábiles, un plazo muy superior al mínimo legal, que eran 45 días hábiles, dará pie a que ciudadanos, colectivos y profesionales e interesados en el área del urbanismo puedan participar y opinar sobre sus cuestiones que les preocupen o sobre cuestiones de la ciudad sin tener especialmente una implicación directa. Cualquier ciudadano podrá presentar alegaciones una vez se publique en el Boletín Oficial de Cantabria el anuncio de la aprobación inicial, que estimamos que podría ser en los primeros días de la próxima semana, y, a partir de ahí, durante 60 días hábiles, como decíamos, y muy probablemente hasta entrada ya la primera semana hábil de la siguiente legislatura, los ciudadanos, durante esos más de tres meses, van a poder conocer el documento que marca una definición inicial del futuro de Torralavega para los próximos 12 años o 16 años y, a partir de ahí, presentar alegaciones. Al margen de esto, decir que el documento es un documento que se ha elaborado con las aportaciones de todos y cada uno de los grupos políticos y concejales de la Corporación Municipal, que recoge aportaciones de todos los grupos políticos, incluidos los grupos políticos que en el día de ayer no aprobaron el documento, como es ACPT o Torralavega Puede, y que es un documento que se ha conseguido aprobar por las negociaciones que ha habido con los diferentes grupos políticos y porque el contenido del mismo está elaborado en gran parte por las aportaciones de todos los grupos políticos. Es decir, se han incorporado las máximas exigencias del Grupo Popular, que ha sido el primero que anunció la aprobación, se han incorporado las exigencias o casi todas las exigencias de Torralavega, sí, pero también incluye todas las peticiones que en los últimos tres o cuatro años han hecho tanto Torralavega Puede como ACPT. En el periodo de información pública estimamos que podría ser una aproximación inicial que podría ser aproximadamente entre el 26 de marzo y el 21 de junio, 26 de marzo y 21 de junio, posiblemente habrá un local a pie de calle en Torralavega céntrico en el que se pueda consultar la documentación en horario de mañana y tarde de lunes a viernes entre las nueve de la mañana y las dos del mediodía y las cuatro y las siete de la tarde y la documentación también se colgará en la página web municipal para que cualquier interesado pueda descargarla, analizarla y estudiarla en profundidad para poder presentar alegaciones. Deseamos y estimamos que va a haber muchísimas alegaciones teniendo conocimiento de tramitaciones de planeamiento en municipios cercanos o limítrofes como pueden ser y recientemente han sido Pielagos o Suances. En Torralavega creemos que van a ser cientos de alegaciones y eso va a ser muy bueno. No significa que un documento que tenga cientos de alegaciones esté mal hecho sino que demostrará el amplio interés de la ciudadanía y de muchísima gente que van a querer participar en esa mejora de un documento que es una aprobación inicial de la que parte la definición del futuro de Torralavega para el siglo XXI y esperamos que sí que sean cientos de alegaciones posiblemente cerca de mil y ojalá sea así para que después ya la siguiente corporación y después de que sean estudiadas las alegaciones por el equipo redactor en los inicios del otoño de este año puedan en la corporación siguiente tener en cuenta las alegaciones y poderlas responder por parte del equipo redactor y continuar con la tramitación. La tramitación después de ese análisis de las alegaciones tiene que volver a tener informes sectoriales y la aprobación provisional que sería el siguiente hito importante en la tramitación plenaria de la revisión del plan general. Por último, decir que dentro de las inquietudes que todos los grupos políticos han mostrado y hemos mostrado en los últimos meses y dentro de ese periodo de información pública el compromiso político con todos los grupos políticos independientemente de que hayan aprobado o no el documento en el día de ayer es que no va a haber ningún solo acto público ni ningún tipo de cuestión dentro de esa campaña informativa entre los días 12 de abril y 28 de abril con motivo de la campaña electoral de las elecciones generales 12 de abril y 28 de abril y tampoco entre los días 10 de mayo y 26 de mayo con motivo de la campaña electoral de las elecciones municipales autonómicas y europeas. No obstante, la oficina y el documento se iban a estar disponibles para cualquier ciudadano durante esos 60 días hábiles. Ayer un grupo político solicitaba que se ampliase ese plazo entendíamos que no era necesario, en cualquier caso tampoco nos aclararon si eso era un condicionante para votar o no a favor del documento lo podíamos haber ampliado, pero como he dicho antes ya de por sí lo hemos ampliado de 45 a 60 días el mínimo legal eran 45, 60 días es un periodo amplio que como hemos dicho va a ser desde finales de marzo hasta finales de junio y satisfechos por la aprobación de un documento que es en el que se ha venido trabajando desde hace muchísimos años no está equipo de gobierno, el anterior sino que se viene trabajando en este documento desde el año 2004 y así lo dijimos ayer agradeciendo el trabajo a los anteriores equipos de gobierno y concejales de urbanismo de estos últimos años. Por fin Torralavega tiene la aprobación inicial y son ahora los ciudadanos, las asociaciones y los colectivos quienes van a poder plantear sus inquietudes o sus intereses en este documento que se seguirá trabajando en los próximos meses.